Fieles de la parroquia San Jerónimo de Comayagua han realizado el decrucis en predio de la Basílica Nuestra Señora de Suyapa en el primer viernes de cuaresma. Una práctica de este tiempo para convertir el corazón, destaca el párroco Esteban Fuentes. También transmitiendo el mensaje de reconciliación que tenemos que promover en nuestro país, porque hay mucho rencor, mucho odio, resentimientos y tenemos que ayudar a sanar al que se siente herido, al que se siente marginado, para que todos lleguemos a ser de nuevo una sola familia. Porfirio Valladares, miembro de la comunidad, habla sobre el significado para él de este tiempo de cuaresma. Sacrificio, perdón y entrega, eso significa mi pensar y lo que nos manda nuestra Madre Iglesia. También un delegado de la Palabra, Maximiliano Pereira, expuso su criterio en cuanto a este desierto cuaresma. Eso los hace crecer en la fe, y a eso estamos mandados, y a obedecer. Tiempo de conversión, tiempo de ayuno, tiempo de reconciliación, más que todo el perdón. De acuerdo con su párroco, el año pasado esta comunidad peregrina realizó esta práctica de religiosidad popular en el Cristo del Picacho, y hoy vuelven al hogar de la Virgen de Suyapa. Desde Suyapa Medios y Notifides, le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Jorge Murillo, les informo a Quentier Álvarez.